Bueno, nosotros somos de la Facultad Politécnica y somos de la Carrera de Electrónica y le vamos a explicar ahorita qué es lo que es el generador eólico. Como vieron de hace rato la demostración, gracias al aire produce energía, produce energía y, o sea, en técnico más profundo se podría decir, lo que hace el aire es que tire la hélice y el motor produzca una energía mecánica que hace que circule por los cables y eso hace que enciendan las luces LED. Eso sería todo del generador eólico. Lo que está botando son como unos 4 voltios más o menos del generador eólico. Las luces LED están recibiendo 3.1 de voltios y esto es lo que hace que prendan los LED. Ya, eso sería todo. Gracias.